hola amigos y amigas aquí está la gaviota hoy yo voy a hacer una deliciosa receta que estoy segura que a usted le vas a gustar voy a hacer una sopa de pollo bien fácil de hacer en casa si usted quiere saber cuáles son mis ingredientes para hacer esta deliciosa receta paso a paso venga y acompáñeme aquí yo tengo mis ingredientes paso a paso le voy a decir cuáles son a esta receta le voy a agregar cocote o cuello no sé cómo le llaman en el país donde usted vive y le da un delicioso sabor a la sopa para mis amigos que viven aquí en la suiza yo lo compré en el supermercado el migros en un pilón o en un majador voy a agregar ajo orégano que voy a agregar sal al gusto voy a incorporar los ingredientes si usted quiere también lo puede licuar en una taza voy a pasar los cuellos o cocote de pollo y ahí voy a utilizar muslo de pollo ya depende de la parte del pollo que usted más le guste en mi caso le voy a retirar la piel si usted le gusta con la piel ya es al gusto como siempre me gusta agregarle limón al pollo y ahí lo voy a pasar a lavar con agua bien fría para que ahí el pollo apriete más ahora voy a pasar a sazonar el pollo con los ingredientes en mi caso yo le agrego limón porque no me gusta utilizar ningún tipo de vinagre en mi comida le voy a agregar el sazón triturado le voy a agregar cebolla ají yo le agrego pimienta al pollo porque le da un sabor delicioso a la receta si usted no le gusta lo puede retirar de la receta le voy a agregar un poco de sazón en polvo voy a incorporar bien el pollo para que escoja bien el sabor de los ingredientes y lo voy a tapar con un papel o con una tapa y lo voy a llevar a la nevera de una a dos horas para que el pollo se concentre bien y escoja sus sabores voy a agregar en una olla o en un cardero aceite de oliva o aceite girasol voy a quemar un poco de azúcar morena o blanca cuando ya la azúcar esté quemada ahí voy a pasar el pollo trate de utilizar una tapa para que no se queme en mi caso yo tengo la estufa en fuego 3 yo le agregué un poco de agua en la misma taza donde yo sazoné el pollo y ahí poco a poco le voy agregando agua mientras el pollo se está secando en mi caso todavía yo tengo la estufa en fuego 3 para que el pollo no se pegue del fondo de la olla tiene un delicioso olor le voy a agregar agua de la misma agua donde yo sazoné el pollo y con una tapa voy a tapar la olla para que ahí poco a poco se vaya cociendo el pollo en mi caso yo dejé sofreír el pollo de dos a tres veces para que ahí el pollo quede bien blandito cuando ya el pollo esté blandito lo voy a reservar en un sartén voy a pasar a hacer la sopa ahí voy a pasar el reto del pollo le voy a agregar agua caliente ya depende de la cantidad de sopa que usted va a hacer voy a pasar poco a poco los ingredientes voy a agregar zanahoria papa le voy a agregar el reto donde yo sazone el pollo le voy a agregar apio cebolla cebollín verde ají ahora con una cuchara voy a incorporar los ingredientes y voy a dejar la estufa en fuego 3 le voy a agregar aullama dominicana le voy a agregar perejil si usted no tiene perejil le puede agregar cilantro verde le voy a agregar un poco de cilantro verde en mi caso yo tengo este cilantro verde ya congelado ahí voy a mover bien la sopa y lo voy a tapar por varios minutos hasta que ya la ullama esté blandita cuando ya el agua esté hirviendo le voy a agregar los fideos si usted quiere lo puede desbaratar en mi caso me gusta la sopa con los fideos entero voy a agregar un poco más de agua caliente para que la sopa tenga suficiente carlos le voy a agregar un poco más de pimienta le voy a agregar un sabor de pollo si usted no le gusta usted lo puede retirar de la receta con una tapa en fuego lento voy a tapar la sopa por varios minutos cuando ya pasó varios minutos mire cómo está quedando la sopa está quedando una sopa bien fácil de hacer en casa ahora con la ayuda de un tenedor voy a triturar la aliana cuando ya los fideos estén blandito le voy a agregar el pollo tiene que está el pollo bien blandito para que no quede crudo en la sopa le voy a agregar agrio de limón porque el agrio de limón le da un delicioso sabor mire cómo está quedando el cocote o el cuello de mi país le decimos cocote de pollo ya depende cómo le llaman en el país donde usted vive le da un delicioso sabor a esa receta así que amigo y amiga mire cómo quedó esa deliciosa receta fácil rápido y económico y espero que usted lo comparta con sus amigos familia vecino o solito y que pasen un día lleno de muchas bendiciones que dios me lo bendiga y hasta el próximo vídeo y y y y y y y y